Que yo me voy a trompetir yo, que yo me voy a trompetir yo, vente conmigo y los amigos. Que yo me voy, que yo me voy a trompetir yo, vente conmigo y los amigos. Que yo me voy a trompetir yo, que yo me voy a trompetir yo, vente conmigo y los amigos. Que yo me voy a trompetir yo, vente conmigo y los amigos. Que yo me voy a trompetir yo, vente conmigo y los amigos. Que yo me voy a trompetir yo, vente conmigo y los amigos. Encore ? Encore ! Sébastien Masoli ! Déjà, il pleut du soleil sur toi, il pleut du soleil sur moi, il pleut du soleil sur nous. Déjà ! Il pleut du soleil sur moi, il pleut du soleil sur nous. Déjà ! Il pleut du soleil sur moi, il pleut du soleil sur nous. Bravo ! Sébastien Masoli ! Merci à vous tous ! Sébastien Masoli !